Apreciables maestras y maestros de educación básica, continuamos con nuestro simulador número 13, con base a los procesos de selección para la promoción horizontal por niveles con incentivos 2021, con la guía de estudio de educación básica y media superior. Los invitamos una vez más a suscribirse a nuestros canales colaborativos. Bien, vamos a dar paso en esta ocasión al simulador número 13, el cual iniciaremos en este preciso momento. Está cargando la página, ya cargado, y hablaremos sobre la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Recuerden, esto es con base a la guía que nos ha compartido la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Bien, la primera cuestión dice textualmente, en la escuela es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura. Cal interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bien, vamos a elegir una de las cuatro opciones, discapacidad emocional, discapacidad, una discapacidad física o una discapacidad mental. Vamos a elegir la número tres a ver si es correcto y efectivamente es correcto. Vamos con la número dos, dice, con base al artículo cinco de dicha ley, estos serán los principios que deberán observar las políticas públicas, menos una. Puede ser la equidad, la discriminación, la igualdad de oportunidades o la justicia social. Vamos a seleccionar la justicia social a ver si es correcto y efectivamente. La número tres, a la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, identifiquen palabras claves, por favor, maestras, maestros, que aunado a una asociación de hechos que no puede mejorar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Vamos a seleccionar una de las cuatro opciones, ya sea una discapacidad emocional, discapacidad, discapacidad física o discapacidad mental. Vamos a seleccionar la número cuatro a ver si es correcto y efectivamente es correcto. La número cuatro, es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. Bueno, esto sea la lengua de señas mexicana. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, vamos con la cuestión número cinco. Dice, es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones, vertical, horizontal y de fondo. Estamos hablando entonces de un proceso transversal. Vamos a ver si es verdad este proceso. Y efectivamente, la número seis, con base a la lectura de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, en el artículo número dos de dicha ley menciona que se entenderá a, hay cuatro opciones, la accesibilidad, la disponibilidad, la justabilidad o la adaptabilidad, como las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Vamos a ver si es la primera. Al término de accesibilidad. Efectivamente, vamos con la número siete. El artículo 24 de dicha ley menciona que será la la que promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones. Primero, formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad en sus niveles de desarrollo popular. Nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico. Creo que la respuesta es clara. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Es verdad. Recordemos que en nuestro país no hay Ministerios de Educación y Deporte. La cuestión número tres, perdón, la número ocho de trece. Después de la lectura del capítulo tres referente a la educación en el artículo doce, menciona que será, hay cuatro opciones, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud o la Secretaría de la Asistencia Social, la que promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Vamos a ver si es correcto la Secretaría de Educación Pública. Efectivamente, vamos con la número nueve. Después de la lectura del siguiente capítulo uno, que habla sobre la salud y la asistencia social, en el artículo siete, menciona que será la, hay cuatro opciones una vez más, la que promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Bueno, consideramos que será la Secretaría de Salud. Vamos a ver si es verdad y efectivamente. La cuestión número diez. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, consideramos que es la discapacidad. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, vamos con la número once. Con base a la lectura de la presente ley, se considera a la igualdad de oportunidades como, hay cuatro opciones, a la lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional o movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Atención brindada a niños y niñas de entre cero y seis años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración. Vamos con la número tres. Es un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población o el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Bueno, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Entonces vamos a colocar la número tres como un proceso de adecuaciones, ¿sabes? ¿Verdad? Efectivamente. La número doce. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Limitaciones significativas del pensamiento razonado. Entonces es una cuestión intelectual. Vamos a ver si es verdad. Una discapacidad intelectual, perdón. Efectivamente. Y la número trece. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es una fracción adicionada al diario oficial de la federación el 22 del 06 del 2018. Bueno, consideramos que es una discapacidad sensorial. Vamos a ver si es correcto. Y efectivamente. Ha sido correcto y hemos obtenido una puntuación de trece puntos de los trece posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es al cien por ciento y el tiempo empleado ha sido de nueve minutos y cuarenta segundos. Los invitamos a compartirlo a través de las diferentes redes sociales. Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat, lo que ustedes tengan maestras y maestros. Por favor, ayúdenos a su difusión a través también de YouTube. Y por último, es importante realizar una valoración de el test que han realizado en este momento. Muy bien, maestras y maestros, los invitamos a que nos sigan en nuestro simulador número 14. Somos CODEF y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima, maestras y maestros. ¡Gracias!